Tú, bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas sin darme cuenta Le diste cura a la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti Eres tan fundamental en mi vida tan crucial Y no quiero imaginar tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Adiós o no Baby tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres tú Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Eres la luz que de la nada salió Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Baby tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Maluma, baby Dímelo, rey Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia ¡Muah! ¡Muah! ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas De la capa de ozono Baby, tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental De mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Más solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Más humo, baby Dímelo, rey, te Osta combi no falla, ¿ok? Vengo aquí, Colombia Osta combi no falla, no falla, no falla, no falla Tú, bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le doy este coral A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Baby tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Tú Nadie me lo hace como Tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Pasó los días sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió Más humo, baby Dímelo, rey Osta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Mua Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Como me sacas de la capa Dios o no Bebe tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Maluma baby Dímelo rey Esta combi no falla ok México y Colombia Mua Mua Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Como me sacas de la capa Dios o no Baby tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Vienes tan fundamental No sé ni cómo 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 Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Tú, bendito el día en el que te encontré Juro que de la nada salió Juro que de la nada salió Juro que de donde estés Le diste cura Le diste cura La verdad no dimensiones La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Tú, 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 tú Si pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Pasó un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió Malumo, baby Dímelo, rey Hasta combi no fallo, ¿ok? We got time, baby, no ration Spin you around, you sway, you love We are at home while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work Oh, oh 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 While you dancing, girl, I'm asking can I touch you on your waist? ¡Suscríbete al canal! 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 explicar lo que yo siento por ti eres tan fundamental en mi vida tan crucial y no quiero imaginar tan solo un día sin ti tus besos se volvieron necesarios en la luz que de la nada salió la verdad no dimensiono estar sin ti por eso te menciono cada vez que no te veo en tu piel me direcciono tan solo al verte me apasiono tú me besas y yo siento como me sacas de la capa dios o no bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón la dueña de mi coraje nadie me lo hace como tú tienes algo que me atrapa ninguna llega a tu nivel por más que tratan como puedo hacer para que entiendas que me deslumbres que eres perfecta que no hay ninguna si se pudiera devolver el tiempo yo no lo haría porque a ti te tengo solo tú me complementas no tengo dudas sin darme cuenta le diste cura a la soledad que me mataba tú me diste la que me faltaba no sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti